No hay ningún problema si nuestros opositores ganan, ningún problema. Los consejeros no actuaban para evitar fraudes, los permitían, es que se hacían de la vista gorda, estaban ahí de adorno de florero. Firmaron cuando el fraude del 2006, avalando la elección, y la traen contra nosotros desde entonces. Es fobia. Voy a convertir en guardián para que no haya fraude electoral. Y puede que no nos guste un personaje, pero no pueden fabricarse delitos. Es un atentado a la democracia. Es mi derecho de manifestación, es mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra disposición, de cualquier reglamento. No somos delincuentes electorales, no somos mapaches electorales. Lo más importante es tener autoridad moral, se tiene que predicar con el ejemplo.